¡Ahí está! ¡Quietecito papá! ¡Quietecito papá! ¡Ahí viene la última, ahí viene la última! ¡Volta! ¡Volta! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué recuerdo! ¡Qué salida! ¡Ahí está! ¡Aluya, perdón! ¡Limpiecito! ¡Sí, señores! ¡Anda al lado! ¡Dante madre del jinete! ¡Está totalmente adornado! ¡Quietecelo! 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 ¡Aluya, perdón! ¡Limpiecito! ¡Sí, señores! ¡Anda al lado! ¡Aluya, perdón! ¡El jinete! ¡Está totalmente adornado!